Señor Luis Manuel, hay varias situaciones. La primera es que hubo hace dos noches un atentado, podemos decirlo así, contra las personas que están en las carpas. Unas personas en moto les dispararon. Sí, lamentablemente en estos escenarios cuando nosotros nos encontramos en huelga, hay personas interesadas en perturbar, en causar temor. Y hace dos noches, precisamente, personas motorizadas pasaron para la frente de las carpas que tenemos instaladas en el pasonivel de la intersección entre la mina El Descanso y la mina Príbeno. Y luego hicieron unos disparos y siguieron rumbo a la loma. Eso fue, por parte nuestra, fue notificado a las autoridades competentes para que se tomaran las prevenciones y se nos diera algún tipo de cuidado y de vigilancia en el sector de la carpa que tenemos instalada en ese sitio. ¿Algunos miembros del sindicato han recibido amenazas? Bueno, en estos momentos, en el momento de la huelga, no. Pero nosotros hemos venido con una serie de amenazas continuas, sistemáticas. Hace dos meses, aproximadamente, uno de nuestros compañeros directivos recibió un atentado directo en un taxi donde se movilizaba en Barranquilla y le dispararon en varias ocasiones. El compañero hoy se encuentra, pues, protegido y se encuentra fuera de la región para proteger su vida. Hay una marcha hoy, ¿cuál es la finalidad? Las marchas que estamos haciendo tienen como objetivo seguir difundiendo y visibilizando el conflicto que tenemos, el conflicto de índole laboral que tenemos con la empresa Drum. ¿Qué balance nos puede hacer hoy en día sobre las gestiones, sobre las mesas de negociación que se están desarrollando? Bueno, agotada la etapa de arreglo directo con su respectiva prórroga, han sido pocos los avances que se tienen. Apenas hoy se reinician las negociaciones. Esperamos que haya un ambiente distinto, dado que estamos en unas condiciones totalmente diferentes a como se inició la negociación. Y esperamos, pues, que la empresa pueda atender los puntos que tienen mayor interés para los trabajadores y que estamos en el afán de que se resuelvan de esa manera. Tenemos entendido que contratistas han cancelado contratos a los trabajadores. Pues no tengo conocimiento de eso. Sabemos que la operación está totalmente paralizada y eso es una exigencia para poder garantizar el derecho a la huelga. No tiene sentido de que haya huelga y estén operaciones funcionando. Dentro de la mina todas las operaciones están paralizadas. ¡Gracias!